bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy vamos a hacer más que todo un experimento vamos a agarrar a enderbauer que ya lo hemos visto en otros con xfc y vamos a ver si como distribución también sirve para equipos muy viejos con su escritorio principal para eso estoy montando lo o lo monte en un equipo que tenía tiempo que no usaba que es un portátil core 2 con 2 gigas de ram y ahorita tiene un disco mecánico montado que es más o menos la realidad de estos equipos para ver cómo funcionaría vamos a empezar estamos hablando de enderbauer con kernel 5.15 punto 10 xfc 4.16 el profesor es un core 2 duo de 5500 a 1.66 esto lo que usé la gráfica integrada ok que son estas 945 y levantó con 514 megas vamos a ver más o menos que todavía pueden hacer estos equipos que tanto van a rendir o que tanto pueden hacer una de las cosas que se ha notado es que la temperatura estado muy alta siempre desde que la estoy montando ha estado por los 50 60 grados y llega hasta 70 claro ahorita estamos grabando tengo siempre de screen recorder a 25 cuadros por segundo y eso tiene el profesor trabajando en un promedio de un 60 por ciento cuídense que son dos núcleos de bajo frecuencia en un profesor de bajo consumo energético vamos a ver ya estamos usando 900 megas de los 2 gigas disponibles porque porque está utilizando tengo las dos terminales abiertas y este simple skin recorder está utilizando espacio cuáles son las cosas que quería ver una primero qué navegador utilizar cuando tenemos un equipo tan viejo vamos a abrir primero firefox que es el que abre por defecto ok me ha funcionado abierto claro tarda un poco en abrir vamos a acordarnos que estaba con un disco mecánico que está grabando y que es un equipo muy viejo y voy a irme al historial y vamos a buscar porque yo lo sé que lo tengo aquí este vídeo es uno de estos vídeos que se hacen a través de blender que tienen ellos como debemos en su página ok y vamos a ver primero si funciona y cómo funciona ok para usarlo en el otro el audio suena un poco bajo porque la portátil no la tengo cerca del micrófono y tiene unas fallas a nivel de la corneta así que no suena muy bien pero si suena vamos a bajarle más el volumen para que no me estorbe acá y vamos a ver está reproduciendo a 360 p es lo que da ok este monitor no es el de la portátil lo tengo en un monitor externo que tiene una resolución mayor de que la costumbre y miren este la realidad a 360 así se ve el vídeo tiene sus pausas como ven no va fluido tal vez si lo pongo en vez de pantalla completa vamos a dejarlo así en pantalla reducida se ve un poco mejor va más fluido y yo creo que puede ser la que mejor le funciona ok así subió a 480p si bueno para este 480p puede ser correcto para este equipo porque pudo haber subido la resolución porque es que el procesador a lo mejor cuando está trabajando tanto no tiene la capacidad de mover el internet a toda su potencia y eso también vamos a hablar ahorita ok bueno ya vemos que reproduce y que funciona y a lo mejor así y a 360 podría ser un poco más fluido para el que quiere ver un vídeo en un equipo tan viejo porque uno de los detalles con esta máquina es que esta gráfica que vimos al principio la gente que es la gráfica del chip ser 945 lo que da son 32 megas y eso limita mucho el equipo en la actualidad por lo menos vamos a ver el otro navegador vamos a ver yo montemidori que es un navegador de bajos recursos para probar ok miren que aquí estaba viendo el vídeo también yo voy a abrir una pestaña de cero para que podamos ver ok y vamos a ver que también le baja bueno ahí comenzó vamos a darle play irónicamente y esto también me pasa cuando no estoy grabando Midori le cuesta más abrir las páginas que a Mozilla aún cuando Mozilla ciertamente tiene un mayor consumo de RAM de todos modos si vemos acá ya se están usando 1.14 miren que y este es el problema que he tenido no me abre las páginas de youtube creo que no que tiene que no estoy seguro si Midori y tiene soporte para ciertas extensiones y cosas que se usan en youtube no sé si se reproducen directamente html5 y si bien yo abro google lo abre cuando me voy por ejemplo a a youtube no lo abre ok y si me voy a la página de blender no recuerdo si la abrió creo que si vamos a ver ok navega en las páginas en la página propiamente de blender si la abrió pero todo eso que viene para reproducciones de vídeo con html5 y todo lo demás no es el más el más correcto por así decirlo después monte cromium porque la gente ahorita anda muy contenta porque cromium está yendo bastante rápido está funcionando bastante bien y aún cuando consume bastante memoria una de las cosas que está que dice la gente que actualmente mozilla también está consumiendo bastante memoria tal vez la diferencia puede estar y eso es lo que vamos a ver ahorita que vamos a esperar en que cromium para hacer todo esto mejorar tal cual como está se apoya también en cosas de un hardware más moderno por ejemplo trabaja con su aceleración 3d a través de hardware ok cuestión que aquí no debe estar funcionando y si bien ha funcionado oye se siente más pesado que en un equipo moderno o sea a mí me ha sucedido que yo pongo firefox en unos equipos un poco más nuevos ni siquiera modernísimos pero por ejemplo en el 630 me va un poco más rápido cromium que firefox pero aquí me ha sucedido que me va más rápido y me va mejor firefox que cromium entonces a lo mejor en procesores más viejos que a lo mejor no tienen cierto set de instrucciones y todo lo demás puede que la arquitectura de firefox pueda funcionar un poco mejor ok bueno aquí miren que aún cuando lo está reproduciendo a 480 no sé si lo aprecian porque es una grabación pero se ve más nítido en el vídeo cuando trabajo a en firefox a la misma resolución bueno con esto vimos los navegadores y vimos que bueno si yo con enderbauer puedo seguir teniendo mis navegados un navegador decente puedo seguir usando firefox miren sin grabar estuviera ahorrándome unos 300 megas o sea que estuviera no puedo tener 20 pestañas abiertas pero si puedo abrir alguna libreoffice no viene por defecto instalado en enderbauer y por eso yo lo monté para esta prueba y vamos a abrirlo si tarda un poco en abrir writer pero queda funcional ok es pesado para la apertura si es inclusive un poco pesado aún sin grabar y miren estamos en 978 megas usando 1 giga usando writer para el que lo quiere usar va a estar funcional con un giga libre si lo que van a redactar un documento y todo lo demás es completamente utilizable ahora en contraparte también monte avivor porque a lo mejor el que la que hace es una caja alguien que hace una carta muy exigua de vez en cuando no quiere algo sino algo sencillo donde hacer tipo para notas y bromas avivor le puede funcionar es más abre más rápido porque es mucho más liviano tiene muchas menos funciones y son opciones acordémonos que estamos hablando de un dual core a 1.6 con 2 gigas de range un disco mecánico ok qué otras cosas quise probar después bueno vamos a poner que la persona quiera hacer algún retoque de fotos o algo entonces pensé en game hay que recordar que son 32 megas de memoria de medio de memoria que tiene esa gpu nada más ok y no recuerdo si los toma de la memoria ram creo que ni siquiera son propios ok pero aquí abre bien funciona bien si venimos para acá miren ya el profesor se está usando el 64 por ciento por mí en la temperatura en un 70 y pico estamos hablando de que un giga o sea que seguimos teniendo un giga para abrir la foto abrimos una foto no es que van a abrir fotos en 4k y todo lo demás pero por ejemplo alguien que se tome una foto quiere agarrar una foto para recortar y acomodala para el pasaporte por cualquier cosa y encuadrarla en un formato más le va a funcionar después lo subí un poco y le di a blender blender ni siquiera abre vamos vamos para que vean le doy miren ahí se queda blender no va a abrir me imagino ya que esa gpu no da para para que blender funcione de hecho si no mal recuerdo cuando leí eran 128 mínimo de vídeo lo que pedía blender algo así así que ya son cosas que tenemos que ir olvidando por ejemplo yo traté de grabar con obs y obs dice claramente que la gpu no está por soportada a ver si me da el mensaje tu gpu o sea tu tar tu vídeo no ha sido no es soportada y es obvio porque es sumamente vieja obs usa mucho da un uso muy fuerte de la gpu y esa gpu no está en capacidad de mantener un trabajo con obs por eso me vine y estamos grabando simple screen recorder que bueno está tirando de la cpu pero para efectos de lo que hacemos aquí funciona sin problemas sin embargo tampoco es que no se pueda del todo hacer una edición monte caden live y caden live abre y funciona ok vamos a darle un segundo obviamente tarda en abrir pero si funciona de esta manera vemos que a ver que en una máquina tan vieja aún cuando la distribución ahora hay cosas que pueden o no pueden funcionar ya por limitantes de hardware como por ejemplo aquí programas que te dicen que la gpu no funciona que es lo mismo que sucede con con blender claro no me imagino cuánto si vas a hacer una compilación pequeña de unos minutos o algo para algo familiar funciona pero no me imagino esta máquina compilando un vídeo de horas ni nada por el estilo porque si ya estamos a esta temperatura no me imagino cuánto caería de hecho abriéndolo miren que apenas 1.12 todavía queda algo una edición pequeña alcanzaría unos un minuto dos tres minutos para que quiera hacer algo personal con caden live pero miren el empezador ya por 74 grados ok ahora seguimos y lo otro que monte fue 0 a d porque es como el juego que no se ve rudo tipo linux así como pudiera ser algunos juegos retro que fue que quería ver si funcionaba de hecho lo abrí miren los ajustes los acomodé de manera de que si ven miren desactive todo lo que me hace mostrar aquí los fps en las opciones gráficas bien desactive todo baje para que trabajara a 20 frames máximo el juego para que no usara mucho el procesador todo en bajo limitado intermedio todo procurando usar la menor cantidad de recursos para ver si funcionaba pero no tampoco abro o sea ni siquiera 0 a d se va a poder jugar vamos a ponerle aquí una nueva campaña vamos a darle un jugador y vamos a decirle que sea una de estas batallas ok una de estas aleatorias la verdad es que me deja llegar hasta acá puedo escoger miren escogí una que nada más tuviéramos que ser dos jugadores para que la inteligencia artificial fuera un jugador y el procesador tuviera menos trabajo de no tener que encargarse de varias civilizaciones a la vez carga el 100% y se cierra igualmente yo se lo atribuyo que posiblemente la gpu no tenga algo que necesite el juego porque hay gente que juega con core dos nudos este juego pero tiene a lo mejor una gráfica dedicada antigua pero más potente o algo así normalmente es por eso que tienen alguna gráfica vamos a esperar un rato que se cierre pero como tal no abre se puede trabajar con enderware en coreos duos y tal vez si quieres tener un poco más de memoria ram para poder abrir más cosas a la vez el hay distribuciones para máquinas de estos bajos recursos con dos gigas como pudiera ser antes tal vez la otra solución fuera una máquina como esta si tuviera cuatro gigas en vez de dos te preocuparía con menos poco menos de la ram pero si puedes trabajar cuál es el inconveniente que se tiene el son limitantes de hardware como por ejemplo este vídeo integrado de 32 megas ok que limita ciertas cosas que se puedan hacer ni siquiera solamente jugar miren que por ejemplo ves y blender no funcionaba ahora para navegar funciona y yo después de probar no me inventaría montar un navegador de bajos recursos ni tampoco cromio yo dejaría firefox que está funcionando bien que si bien no voy a abrir un montón de pestañas porque son pesadas si puedo abrir una pestaña reproducir un vídeo con calma y va a funcionar en todas las páginas sin errores ok no voy a tener ese problema de que esto me lo abre esto no me lo va a abrir todo de resto bueno esto no era la idea de esto no era hacer una review sino que hiciéramos este experimento de ver qué se puede hasta dónde se puede llegar si es beneficioso usar por ejemplo un navegador sencillo como midori y vimos que la limitante que tiene para ciertas cosas de reproducción firefox sigue haciendo un buen trabajo en estos procesadores viejos chromium como se apoya en ciertas arquitecturas un poco más nuevas de ciertas instrucciones no consiguen equipos tan viejos darle la talla a firefox que podré montar algún programa sencillo de edición como gimp pero ya blender se le queda grande para no vas a poder trabajar 3d en un equipo de este tipo así de sencillo y bueno poco más de todos modos espero que les haya gustado que les haya parecido interesante a mí lo que me llama la atención es la temperatura y creo que a lo mejor con antics que porque trabaja es más amable con el procesador a lo mejor antics en usar un poco menos el procesador y tú pudiera bajar un poco la temperatura y me dejar un poco más de rank pero la verdad es que así como está entender valor es como es tener una distribución moderna y poder usar con los dos gigas con sus limitantes abriendo una cosa a la vez pero funcionando de todos modos esto es todo por hoy espero que les haya gustado